Hola que tal, bienvenidos un día más a vuestro canal que vamos a hacer en el vídeo de hoy pues la tercera parte del hold design que todavía nos queda una cuarta pero bueno de eso no vamos a hablar porque lo veremos en un próximo vídeo que grabaré a continuación de este aunque vosotros lo veáis otro día pero yo lo voy a grabar hoy a continuación de este primero voy a hacer este y luego el siguiente así que hoy nos toca la tercera parte así que sin más dilación ¡Dentro vídeo! Pues nada ya estamos aquí y con la primera pieza que voy a empezar es con esta camisa mirad que bonita bueno camisa, camiseta, como lo queráis llamar es así tipo plumetti la tela con puntillita en las mangas es muy 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 bonita me la he probado bueno no os voy a decir me lo he probado me lo he probado todo y todo me vale entonces no os voy a decir me lo he probado me vale no sé qué todo me vale me lo he probado todo así que ya está mirad es transparente por delante no porque lleva como un forro pero la parte de atrás es toda transparente y este es el mismo dibujo que lleva en la parte de adelante lo que pasa que se aprecia mejor en la parte de atrás luego también en el cuello lleva otro poquito de puntillita mirad un poquito más fina y la parte de abajo es normal aquí no lleva nada de puntilla ni nada pero sienta genial os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información para que luego podáis acceder a ellos sin ningún problema y directamente ¿vale? esto es una de las piezas que he comprado otra de las piezas es esta falda mirad que chuli me encantan los colores es una falda larga tiene aquí como dos cortes así abajo acaba como si fuese forma de volante no llegase al volante pero bueno acaba mirad tiene un corte aquí que acaba mirad es que no se aprecia muy bien luego puesto se apreciará mejor ¿vale? pero ahora sí no se aprecia muy bien que es como un volantito la parte de abajo pero bueno lleva dos cortes y uno de ellos es como un volante nada sin más trae una goma la tela es súper fluidita y sienta súper bien ahora me la habéis puesta otra cosita es esta blusa en color amarillo pero amarillo amarillo no podían faltar mis volantes esta lleva las mangas con volantitos es similar a una que me cogí no recuerdo el color no sé si era en fucsia que lleva aquí dos volantitos así anchitos y no tiene más tiene este adorno de aquí de la parte del cuello que es como una V que queda súper bonito tiene las mangas los detalles de las mangas con volantes y luego todo lo demás pues es liso pero queda súper graciosa está con una faldita estampada un pantalón estampado o un pantalón blanco vaquero tal queda súper bonito le metes un pantalón vaquero y una chaqueta así estampada y queda precioso esta faldita esta faldita que es asimétrica la parte de adelante es que no lo veis porque no llego mirad no sé si lo veis aquí la parte de adelante es más corta que la parte de atrás el estampado me encanta de hecho me cogí un vestido con este mismo estampado que me encantaba me quedaba súper mal y lo tuve que devolver porque me quedaba fatal pero fatal fatal y cuando lo vi en falda dije ahí voy a probar con falda y la falda genial me ha encantado como me ha quedado no tiene bolsos no pues yo tenía pensamientos no sé una idea de que tenía bolsos pues no no tiene bolsos y luego me la habéis puesta para que veáis la parte es que es donde mejor se ve la tela no sé si os lo he dicho es muy fluida es muy de veranito y y es que es muy rica me gusta mucho a ver y no se arruga no se arruga en exceso ya sabéis que yo hago la la prueba esta de apretarlas con el puño y no queda arrugada así que genial encima no había hecho la prueba ¿eh? ahora nos toca un vestidito mirad que cosa más bonita me encanta tiene la manga anchita llega por por aquí con lo cual es manga que se me ha olvidado el nombre manga francesa es que yo lo llamo manga francesa cuando llega por aquí bueno yo creo que todo el mundo aquí por lo menos en Valladolidia en España en otros países yo no sé como qué nombre le dais pero aquí manga francesa el estampado me encanta es precioso y luego abajo tiene como un volantito que queda súper lindo súper bonito mirad no es excesivamente corto luego me lo habéis puesto ahora y lo veréis aquí lleva un lacito para que te lo regules a tu como a ti te apetezca o lo lleves suelto o como tú quieras porque mirad lleva aquí un un escotito así tipo nube y luego el el lacito que te lo puedes regular como tú quieras ahí está y este es el vestido que me encanta en tonos azules pero luego lleva rosas a ver porque no veo lleva rosas verdes un hilo que no le había visto yo estos hilos los voy a dejar aquí encima luego les quito como veis amarillo bueno pues lleva tonos para poderles combinar con varias cosas aquí otro vestidito este es un poquito más serio más sobrio serio sobrio como queráis llamarlo este lleva en la manga este dibujito mirad a ver también es manga francesa mirad lleva en la manga este dibujito en la manga y en la parte de abajo le había demás colores y decidí cogérmela en este color porque me parece que no tengo nada en estos tonos rosita claro todo es fucsia y cosas de esas y dije bueno pues me voy a coger algo en rosita claro que no tengo nada aunque me dice muy poquita la cara a mí en rosita claro fijaros me hace más pero bueno como pienso ponerme morenita pues algo más me dirá mirad pues un poquito más de manguita francesa pero es una tela muy finita con lo cual no da mucho calor y es totalmente liso salvo eso que os he enseñado de la manga y de la parte de abajo del vestido es totalmente liso y ahora me lo vais a ver puesto y veis como queda y ya está también me he cogido esta chaqueta tipo americana que no es americana porque bueno es más bueno no es americana no es sí bueno lo vamos a dejar ahí una chaqueta una chaqueta tipo americana vale llevan las mangas estas tablillas así para hacer un poquito la manga un poquito subidita es en blanco bueno como lo podéis ver la manguita es larga luego lleva aquí unos botones de adorno de decoración en ambos lados quiero enseñaros también los otros en dorado ahí lo tenéis es que no sé y el cuello mau ahí está y queda divina la verdad es que es una cosa una monería mirad por detrás no lleva ningún tipo de decoración es completamente lisa la tela es muy muy riquina porque no es de tela americana y encima es un poquito elástica entonces pues queda divina y sienta genial la verdad porque esta me la cogí en la talla 2XL por si acaso hice bien porque si no en la 1XL creo que hubiese tenido problemas no me hubiese valido estoy casi convencida ahora me la habéis puesta también mirad este otro vestido que me he cogido tan 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 floreado este es muy 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 floreado es súper fresquito es para totalmente el verano porque es súper súper fresquito la tela es muy fresquita la manga acaba así un poco abullonada aquí bueno abullonada no porque abullonada no es acaba un poquito así más ancha por en la terminación que lo que es en el empiece con lo cual pues bueno tiene caída no se te queda pegada al cuerpo luego tiene aquí un lacito que si quieres recogértelo del pecho te lo puedes recoger más y si no pues dejártelo te lo puedes bajar más yo no he probado a bajármelo a dejármelo más suelto lo he dejado como venía luego tiene un corte aquí en el pecho que va justo aquí abajo pero que no queda apretado queda sueltecito entonces pues tampoco molesta demasiado nada no es que no moleste demasiado no molesta nada vale y el vestido pues bueno no es muy cortito lleva por más o menos encima de la rodilla más o menos y ahí está mirad que bonito es bueno pues esto sería lo último por hoy vale entonces me lo vais a haber puesto y yo voy a continuar grabando para mañana así que nada pues nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo me vais a regalar un like muy grande muy grande muy grande porque youtube está muy pesito con los likes siempre os lo digo pero es que es verdad y a mí me vienen muy bien dejadme un comentario abajo de que os ha parecido la ropa que me he estado comprando en insane que os ha parecido como me queda la ropa bueno pues pues todo eso ya sabéis que os ha parecido todo lo que queráis podéis comentarme todo lo que queráis aquí una está para escuchar y para y para pillar recomendaciones porque no si os ha parecido que me queda horrible pues me lo decís también que le vamos a hacer para aquí estamos para escuchar de todo siempre con respeto como digo siempre pero bueno no tengo nada más que deciros ya lo sabéis simplemente que seáis muy felices que nos vemos pronto en un próximo vídeo que será prontito que os quiero mucho besos mil chao